Ahora bien, vamos a desarrollar el segundo bloque cuarto gradito, ya, mira, hemos hecho relaciones intra, inter y cadena. Cuando hablamos de relaciones intra, chicos, ya ustedes ya saben eso, las relaciones intra específicas, ¿qué cosa? Son aquellas, son aquellas entre individuos o de organismos, individuos de una misma especie, ¿ya hijos? De una misma especie, perro con perro, gato con gato, paloma con paloma, ballena con ballena, tigre con tigre, eso es, ¿ya? Son aquellas entre una misma especie, ¿ya? Aquí pueden ser, pueden ser, las fijas, las fijas, vamos a hablar de las estatales, ya, de las estatales, vamos a hablar de las sexuales y vamos a hablar de las coloniales. Las estatales y coloniales son las más fáciles, ¿por qué profesor? Porque las estatales aglomeran básicamente a los insectos, ¿no? En los insectos, ¿y en los insectos a quién destacamos? Destacamos a las abejas, que tiene su reina y la quemanda, destacamos a quién, destacamos a las pernitas, que tiene su reina, destacamos también a quién, a las hormigas, que también tiene su reina, ¿sí? ¿ya? Si hablamos de repente en estatales, en animales más grandes, podemos decir, por ejemplo, el macho alfa, ¿dónde está? Por ejemplo, en los leones, ¿quién manda? El león, ¿no? En los leones manda el macho, pero en las hienas manda la hembra, ¿ya? ¿Sí? Cuando es sexuales, ¿sexuales para qué era? Esto era para el apareamiento, nada más, ¿ya? Para la reproducción, para el apareamiento, ¿sí? Y había animales que eran fieles, ¿te acuerdas que había animales fieles? Como las aves, ¿qué aves eran fieles? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que has hecho eso? Las aves fieles, ¿quién era? La paloma, las aves fieles, ¿quién más era? El cisne, aves fieles, ¿quién más era? El cóndor era fiel también, ¿no? El pingüino, súper fiel, mira, a ver, ¿ok? Eso también va a venir fácil. Y en coloniales, aquí no hay clases sociales, ¿ya? No hay clases sociales, nadie manda, nadie más ni menos. Aquí destacan, por ejemplo, las medusas, aquí destacan, por ejemplo, las anémonas, aquí destacan, por ejemplo, las malaguas, ellas son, ya, las coloniales, ¿ya? Son coloniales. Acuerdas, ¿ya? Hay aves que son fieles, pero hay aves que no, pues que tienen un montón de, por ejemplo, el gallo, el gallo tiene un montón de gallinas, el pato tiene un montón de patas, de repente, ah, el águila también es fiel, el águila también es fiel, ¿sí? Bien. En relaciones interespecíficas era lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan? Era lo contrario. Si la quinta es entre la misma especie, la quinta de diferente especie, de diferente especie. Y aquí vamos a destacar, por ejemplo, que había buenas, había positivas, ¿sí? Pero también había negativas. ¿Y las principales cuáles son? A ver, profesor, ya me acordé, las positivas eran, por ejemplo, el mutualismo, mutualismo. Y mutualismo, ambas se benefician, ¿no? Ambas se benefician. Una se beneficia y la otra también. Ejemplo, en el mutualismo, ¿quién es? ¿Quién es? Por ejemplo, las plantas y los hongos, ¿sí? O las algas también, como los hongos, viven juntitos, ¿no? Ambas se benefician. También había, ¿de acuerdas? Había, por ejemplo, el comensalismo. ¿No? Había el comensalismo. Había el inquilinismo también. ¿Ya? Por ejemplo, cuando eran comensales, eran comensales, uno se beneficiaba y el otro no se perjudicaba, ¿no? Cero, no pasaba nada. En el inquilinismo también. Uno se beneficiaba y el otro no se perjudicaba. ¿Quién era el inquilinismo? Némono, ¿te acuerdas? Los pececitos. Los peces que se meten dentro de la némona para... El pece se protege y la némona no le pasa nada. ¿Ya? Y en el comensalismo, ¿te acuerdas? Ahí podíamos ver tiburón, el tiburón, por ejemplo, ¿sí? El tiburón, por ejemplo, con la rémora, ¿no? El tiburón con la rémora, ¿no? La rémora y el tiburón, por ejemplo. ¿Te acuerdas que había otro que era la proto-cooperación? El cocodrilo que venía, el pajarito y se comía solo un beso de comida y ambos se beneficiaban. ¿Verdad? Y en las negativas aquí, ¿qué teníamos? El parasitismo, el parasitismo y otro era la depredación, ¿no? Las principales que van a venir. Y la depredación. Acuérdate que el parasitismo, por ejemplo, una se beneficia y la otra se perjudica. Mira, en la depredación también uno se gana y el otro pierde o muere. Por ejemplo, depredación, a ver, parasitismo, por ejemplo, ¿quién gana? Gana la pulga. ¿Quién pierde? Pierde el perro. Otro, el piojo y el hombre también. Gana el piojo y pierde el hombre. En la depredación, por ejemplo, el león. El león se come, por ejemplo, se come al... Se come, por ejemplo, el león a la cebra, no se lo come el león. ¿Sí? Depredación. ¿Ya? Es depredación. Por ejemplo, la mantis se come a la mosca, por ejemplo. La araña se come a la abeja, es depredación. ¿Ya? El lago se come al ratón, es depredación. ¿Sí? Facilito, ¿no? Y por último, cadena alimenticia. Nunca nos olvidemos que cadena alimenticia era línea recta, ¿verdad? Cuando es en línea vertical, en línea vertical se llama pirámide y cuando es así y todo revuelto se llama red. Red alimenticia. ¿Ya? Para la cadena alimenticia, ¿qué es lo más importante? Saber que primero están los productores, ¿sí? Los productores, que son las plantas. Luego, ¿quién estaban? Estaban los herbívoros, ¿verdad? Los herbívoros. Luego, ¿quién se come a los herbívoros? Los carnívoros. Los carnívoros. Pero a ese carnívoro, a ese carnívoro se le come otro carnívoro, ¿verdad? Y a veces cuando ese carnívoro muere, aparece un carroñero, ¿verdad? Y cuando también ese carnívoro muere, ¿quién viene? Los descomponedores. Último ya, los descomponedores. Y la fija. A ver, la fija. Productor puede ser, a ver, puede ser zanahoria. Zanahoria. Conejo. Carnívoro del conejo, por ejemplo, puede ser la serpiente. A la serpiente, ¿quién se lo come? Por ejemplo, a la serpiente puede venir un puma y se lo come al puma. Pero el puma más adelante del viejito se va a morir. ¿Y quién se lo va a comer al puma? El cóndor que es carroñero. ¿Ya? Se lo come al puma, el cóndor que es carroñero. Y cuando el cóndor se muera, ¿quién se lo va a comer? La bacteria. Bacterias y hongos, ¿ya? Bacterias y hongos. ¿Sí? Así va a venir. Facilito eso. Facilito. Ahí tienes todo lo que hemos desarrollado en un bimestre, chicos, ¿ya? Facilito para ustedes. Nunca te olvides, nunca te olvides. Te voy a preguntar, ¿quién es el más importante en la cadena alimenticia? Los productores. ¿Ya? Cuando te voy a decir, por ejemplo, ¿quiénes son los consumidores? Los consumidores son a partir de los herbívoros. Herbívoros y carnívoros y carroñeros. Ellos son. Los descomponedores, no, ¿ah? Los descomponedores, no. ¿Ya? Herbívoros, carnívoros y carroñeros, ellos son consumidores, ¿ya? Sí, chicos, ahí tienes todo tu perpacito para este segundo bimestre. Espero que desarrolles un excelente examen. Considero que ustedes están muy bien preparados. Me han demostrado en este bimestre que son excelentes aulas ambas secciones. Y bueno, desearles la mejor de las suertes para esta próxima reacción y esperemos encontrarnos en el tercer bimestre. Cuídense, mis hijos, cuídense. Un abrazo a todos, cuídense.